buenos días buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes buenas noches gracias por estar allí bienvenidos sean todos quiero hacer una sola pregunta hoy hoy vengo a hacer una pregunta para todos los cubanos de a pie para los cubanos que reciben remesa para los cubanos que no perciben remesa para todo el mundo quiero hacer esta directa hoy me preocupa mucho el problema de las mipimes hola qué tal saludos por ahí gracias por llegar gracias por llegar si puedes comparte por favor te lo voy a agradecer mucho quiero hacer una pregunta a los cubanos de a pie los cubanos que están en la isla los cubanos que no tienen remesas los cubanos que no que trabajando el salario no le alcanza ni para la mitad de un día a esos cubanos quiero hacer una sola pregunta a esos cubanos quiero hacerle una sola pregunta de compartir aquí en la historia debe compartir automáticamente pero de todos modos yo lo comparto por si las moscas bueno gracias por llegar la pregunta es la pregunta sería la pregunta sería los cubanos definitivamente se van a dejar meter el capitalismo en cuba en los cubanos definitivamente se van a dejar meter el capitalismo dentro de cuba o sea tú vas a permitir que te llenen todos los mercados con comida y importada con comida importada con pollo importado obviamente y por supuesto de eeuu no todo importado pero toda súper precio a un precio que nadie puede pagar la pregunta a mí es esa tú a tu cubano de a pie que no percibes remesa que no percibes un salario digno que no te alcanza ni para la mitad de un día tú vas a seguir permitiendo tú vas a permitir que a ti te metan un mercado capitalista en tu cara y tú no vas a decir nada sobre eso tú vas a permitir que las micro las pequeñas y las medianas empresas que ya están en cuba hoy que la mayoría son herencias de los de los de los de los millonarios de cuba y el que no es y que no tiene ascendencia de los de los castristas ese que tiene poder adquisitivo para para poner una pequeña empresa en cuba ese que se va a ser millonario con tu dolor que se va a ser millonario con la con con tu dinero que tú vas a enriquecer a ese mi primero tú le vas a permitir a él que siga vendiendo los productos en cuba superprecio inflado de precios se lo va a seguir permitiendo tú te vas a dejar meter un walmart dentro de cuba y tú no vas a decir nada tú que no percibes ni mil pesos en el mes mil dos mil tres mil pesos en el mes y a ti no te alcanza ni para comprar un un litro de leche una bolsa de leche tú vas a seguir permitiendo eso cubano que estás en cuba de a pie bueno de a pie no descalzo porque no tienes ni siquiera para comprarte una chancleta tú vas a seguir permitiendo eso esa es mi pregunta déjame ver cómo puedo compartir esto donde lo comparto aquí mismo a veces lo puedo compartir algún grupo o algo no sé porque la idea es interactuar con las con los cubanos que están en cuba con los cubanos que van a hacer hoy la cola hoy hay una vaina mi pyme hoy en una casilla en una carnicería bueno carnicería no porque no venden carne en una casilla que está encasillada valga su nombre les van a vender hoy el pollo la libra de pollo a doscientos setenta dólares digo doscientos setenta pesos cubano y eso viene siendo más o menos dos dólares más o menos por ahí más o menos por ahí dos dólares y pico le viene saliendo entonces su 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 libra de pollo hoy en una mi pyme o sea ni siquiera no está ni siquiera te la está vendiendo el desgobierno ni siquiera o sea que es una pequeña empresa que ya pactó con la dictadura para venderle eso a sobreprecio a los cubanos cubanos que no perciben ni diez dólares ni veinte dólares ni cincuenta dólares al mes no lo perciben no lo encuentran no lo no lo cobran no lo ganan en un mes entero y completo entiendes la pregunta es hasta qué día o hasta cuándo tú vas a tener los ojos cerrados sería bueno que hoy en esa cola en esa cola de la mi pyme hoy sería un buen día para hacer una gran huelga con un buen cartel que diga aquí no hay quien compre esa comida esta mi pyme es digna de quebrar en este país toda mi pyme que se levante en este país viene quebrando porque yo no lo voy a pagar a ese mi pyme el precio inflado que trae cuando a mí no me pagan yo no percibo dinero ni salario ni remesa para pagar eso eso es lo que tiene que estar haciendo un cubano ahora no yéndose para allí para la cola a comprar no esa no es la idea la idea es que tú automáticamente en esa cola usted haga una huelga y usted diga que no va a comprar nunca un pollo a ese precio porque a ti no te pagan ese salario para comprar ese ese producto que es netamente necesario pero si tú en vez de no hacer esa cola de no de no hacer esa huelga te quedas calladito consigues el dinero te empeñas te deudas para ir a comprarlo estás perdiendo tiempo estás perdiendo absolutamente tu tiempo entonces de qué vale que vengan las pequeñas empresas a cuba enriquecerse a costillas del pueblo cubano no vale de nada porque el que está sufriendo el que se va a llevar el que no puede ir a comprar eres tú eres tú el que no puedes ir a comprar porque solamente van a ir a comprar los que tienen el dinero pero el que no tiene dinero no puede comprarlo no puede comprarlo así de sencillo entonces qué es lo que vamos a hacer señores qué es lo que los cubanos van a hacer por qué son tan permisibles por qué permiten tanto que te humillen tanto por qué tú permites que te pisoteen que te hurten, que te rapen te están asesinando, te están matando lentamente te están matando te están haciendo un experimento de ti te tienen viviendo, te tienen en la supervivencia en la sobrevivencia y conseguir un pejito de pollo no te va a solucionar la vida no te va a salvar la vida no te lo va a hacer cuándo te vas a parar firmemente y vas a rechazar ese desgobierno cuándo vas a decirle que basta que ustedes sobran, que se vayan que no enriquezcas a la gente pudiente no cuándo se van a preocupar por el pueblo nunca se han preocupado y en estos momentos mucho menos y el capitalismo en Cuba está cada día más recio entonces si van a ser capitalistas pues abre la economía abre los partidos populares y se acabó todo y se acabó el comunismo en Cuba si te tanto te preocupa el pueblo entonces lucha por el pueblo y si el pueblo no se levanta y no dice y no denuncia y no renuncia a la cola y no renuncia a los empleos y no renuncia a todo pues no van a hacer nada no vale la pena sobrevivir así en esas condiciones vale entonces muchas gracias por su atención Dios te cuide Dios te guarde Dios te dé mucha vida y Dios te regale mucha salud abajo el PCC asesino Díaz Canel asesino bendiciones bye bye